La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En mi cerebro se produzcan intercambios de información Y a tiempo te pusiste en medio Que bien que con mis dedos noté frío y tu calor Que bien que por mis nervios corran impulsos Que me cuentan que estás en mi habitación Que no te has ido y que te tengo cerca No sería lo mismo imaginarte Poder estudiarte con detalle Usaré cada segundo que pase Para poner a prueba nuestras capacidades corporales Solo quedará sin robar un sentido El del ridículo por sentirnos libres y vivos Y que genial, que asunto, que yo sé Que maravillosamente volvó El soplo del viento que ha unido Tengo dolor con el mío Y que madera de perder las formas Y que forma de perder las maneras Y a nada importar el mundo Si acabar no quedará nada Disfrutemos de la última cena No sería lo mismo imaginarte Que poder estudiarte con detalle Usaré cada segundo que pase Para poner a prueba nuestras capacidades corporales Solo quedará sin robar un sentido El del ridículo por sentirnos libres Y vivos